Es noticia ahora Hola, soy Max, guitarrista de Kivik Y yo soy Rocío, vocalista de Kivik Bueno, para nosotros es muy importante llegar a tocar en un escenario como es el de Valparaíso en Rocódromo Va a ser nuestra primera vez en Valparaíso En realidad estamos muy emocionados y nos hemos preparado mucho para poder dar un show de primer nivel Bueno, para llegar a Rocódromo primero realizamos una postulación Donde postularon, puede postular cualquier banda de la región Postularon más de 200 bandas y quedaron seleccionadas para participar en el Festival Runcube Que fue en San Fernando alrededor de 5 o 6 Y bueno, nosotros participamos en ese festival con artistas de primer nivel Y quedamos seleccionados para representar a la región de Higgins Así que estamos muy emocionados de poder representar a la región en Valparaíso En un festival tan grande como lo es Rocódromo Bueno, para nosotros estar en Rocódromo representa un objetivo que pudimos cumplir Ya que estaba dentro de nuestros objetivos tocar en un festival Y que más importante que representar a la región, representar a Chimbarongo también en los 20 años de Rocódromo Bueno, aparte de los grandes proyectos que nos son muy conocidos de todas las regiones del país También nos van a acompañar Los Ángeles Negro, Gondwana, Pascual y la Vaca y Fauna Alex Sandvanter y muchos artistas muy buenos, así que los dejamos invitados Y eso Bueno, nosotros hace poco terminamos de grabar un disco en Estudio Mantra en San Fernando Con nuestro amigo y productor Alejandro Rizama Y planeamos hacer el lanzamiento de nuestro próximo disco Si es que todo sale bien dentro del próximo año Bueno, nos pueden seguir en Instagram, ahí es donde estamos más activos Es arroba kibic-bajo Ahí subimos información sobre nuestras tocatas, nuestras fotos Y también intentamos interactuar con nuestra comunidad Y también nos pueden buscar en Youtube Pueden encontrar nuestra sesión en vivo en Estudio Mantra que realizamos en San Fernando Y también pueden encontrar un videoclip que se llama Emociones Neutras También está disponible nuestro primer EP que son 5 canciones llamado Shogunite Así que los dejo totalmente invitados a que nos busquen en redes sociales Escuchen nuestra música y nos sigan Adiós Un salto en el tiempo donde nadie puede encontrar Es noticia, ahora